Música Caracho, con esto de la tele que no me lo puedo sacar de encima Esto es los mandatos, los mandatos ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué hubiera elegido? Si yo, si yo estoy destinado para esto Yo soy un tipo duro, yo soy un tipo de campo En mi familia el trabajo duro se lleva en la sangre Mi abuelo, mi padre Somos todos jefes de hogar, gente dura, la sensiblería Dejala para, dejala para las mujeres Caracho, qué sé yo, qué sé yo lo que yo hubiera Elegido si no fuera el campo, qué sé yo Yo era Yo era muy bueno para las matemáticas En el colegio la matemática Yo era rápido, era rápido No sé Pero bueno No, no, no No, no, estaba destinado Estaba destinado a este trabajo y a mucha honra A mucha honra No se me ocurriría No se me ocurriría Caracho ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Yo soy un hombre duro Soy un tipo duro Un tipo de campo Un padre de familia Esto que hago es lo que hubiera hecho siempre Siempre, siempre Caracho Amigos y amigas de Psicología de Bolsillo ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien Después de un fin de semana tan largo Donde descansamos, disfrutamos De fiestas tradicionales De nuestra ciudad Hermoso, ¿no? Bueno, ahora llegó el momento De pensar en este micro Como siempre En tu desarrollo personal Porque nosotros queremos contribuir acá Desde este lugar A que vos te construyas La vida que querés La vida que te hace bien Ni más ni menos Por eso hoy Vamos a hablar de los mandatos ¿Qué son los mandatos? Mandatos culturales Sociales Familiares Ancestrales Paternos Maternos Religiosos Mira toda la multiplicidad de mandatos Que rigen nuestra vida Sin que nos demos cuenta Porque claro A veces Te parece Que son tus propias voces Las que te hacen decidir Y elegir Y resulta que no son Tus propias voces Es La de tu madre La de tu padre La de tu familia En general La de un docente Que marcó tu vida O las normas sociales Rígidas El que dirán Entonces Delucidar un poquitito eso ¿No? ¿De qué están hechas Esas voces Que nos hacen Elegir acerca de nosotros? Porque como yo siempre te digo Sos dueño Dueña De tu propia vida De tu propia existencia Entonces está bueno Que te des cuenta Que tenés esa posibilidad De elegir Lo que vos querés Lo que a vos te hace bien Y te hace feliz Lo que es acorde A tu deseo Entonces Cada clan Que es Ese grupo de personas Que te recibió en el mundo Tiene sus códigos Tiene sus valores Y por supuesto Que salirse de ahí Salirse de ahí De eso que es transmitido ¿No? Por generaciones Es doloroso Porque a veces Hasta puede Tener que ver Con ser rechazado ¿No? Que esas personas Que vos tanto querés No estén de acuerdo Con lo que vos haces O con lo que vos elegís Entonces eso no es fácil Mirá Raúl Pereira Raúl Pereira Que es un tipo duro Realmente Su impotencia Pasa por ahí Por darse cuenta Aunque no lo quiera reconocer Que está absolutamente Sometido A esos mandatos familiares Que le fueron transmitidos Por su familia Por los hombres De su familia ¿No? Que lo indujeron a ser Un tipo duro Un tipo Donde la sensiblería No es para él No le va Entonces Ahí él se da cuenta Que no eligió por él Que eligieron Por él Y eso Es doloroso Para cualquier persona Hasta para un tipo Duro y recio Como Raúl Pereira Entonces Te decía Estos mandatos familiares Que a veces Se presentan De manera Explícita ¿No? Tenés que hacer esto No podés hacer aquello Tenés que ser abogado Como tu abuelo Y tu padre O basta De tocar la guitarrita Todo el día Que con eso No le vas a dar De comer a tu familia ¿Cuántos mandatos De esos conocemos? ¿Cierto? Si mirás a tu alrededor Te vas a encontrar Miles Seguramente Y a veces Aparecen de manera Más implícita Mediante prejuicios ¿No? O valoraciones Juicios de valor Por ejemplo La vecina Se fue Dejó el marido Y tiene dos hijos Pequeños Entonces Claro Vos Hija de esa familia Con esos dichos No se te va a ocurrir Hacer una cosa así Porque ¿Sabes qué? Vas a ser rechazado Por tu familia Entonces Si de pronto Tu deseo Tenía que ver Con una decisión Semejante Y tal vez Si no sos muy fuerte La vas a desestimar Mira ¿Qué pasa por ejemplo En el proceso adolescente? ¿Por qué la adolescencia Es una etapa rebelde Por excelencia? Porque es la primera vez Que nos animamos A cuestionar O a confrontar Esos valores Legados Por lo familiar Entonces Peleamos con la madre Con el padre Porque queremos hacer Cosas que Ellos no permiten Y nosotros ahí vamos Y lo hacemos igual O por lo menos Peleamos E intentamos Hacerlo igual Entonces Este micro de mandatos No tiene que ver Verdad de verdad Verdad es absoluta Que sepas Que estos mandatos Los tenemos todos Obviamente Porque Somos humanos Y contamos todos Con esa familia Con esas personas Que nos rodean Que Sin darse cuenta Porque no es que Son puestos así En tu cabeza Tampoco se da cuenta Tu mamá Tu papá Que Rigen De alguna manera Dirigen Tus acciones Emociones Tu forma De ser Y de decidir En la vida No Todo lo hacemos Inconscientemente Por eso lo que quiero es Que tomemos Conciencia Que no Que dejemos De tomar esos mandatos Como verdades Absolutas Indisolubles Y que De pronto Lo veamos Como una construcción Que hacemos Durante la vida Y que como Toda construcción Se puede Deconstruir Y volver a construir Se puede cambiar Puedo ir para otro lugar Puedo dirigirla De acuerdo a lo que A mí me hace bien Y a lo que a mí Me hace feliz Que no digo Que sea fácil No Para nada Pero posible Seguramente Un poquitito Y sí Tal vez Tal vez es un poquitito Lo que vos tenés que correrte De donde estás Y eso Vos mismo Vos misma Vas a evaluar Si te hace bien Así que Amigos de psicología De bolsillo A cuestionar Aunque sea en tu cabecita ¿Sí? Esos mandatos Y ver Pensar De qué se tratan En tu vida De qué se tratan Para vos Y si los volverías A elegir Perfecto Y si no A ver Qué decisiones Tomamos al respecto Te mando un beso Gigante Y nos vemos En nuestra próxima Psicología de bolsillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!